La verdadera sin valor, se está jugando el milagro del día Él cumple una sonrisa de ojos negros y sueña que toda noche un alma tenga el batante del bar El 29 de febrero, la planta ha guiado a los distraídos Pero cuando los ojos terminan así, difícil darse cuenta de que lado se acana el cumplea Quizá vivas un cuento de alas, el patillo que está tramandada Quizá no tengas tren lo que puede sumar, yo creo Y pensar que pensaba que nada importaba Y que había tan poco a perder, que nunca importaron nada Y no se la quimaron, no llegaron a nada No cumplieron los huevos, para creer es que todo no se tiene Cuando se tiene tanto que el cáncer de ver El 29 de febrero, la planta ha guiado a los distraídos Quizá vivas un cuento de alas, el patillo que está tramandada Quizá no tengas tren lo que puede sumar, yo creo Y pensar que pensaba que nada importaba